Buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a ahorrar el hecho de decir, por razones obvias, de que estoy y estamos de acuerdo con las intervenciones que aquí se han hecho. Estamos en un momento histórico fundamental, no sólo por lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante, porque es un acumulado de luchas en el largo camino del pueblo chileno por reconstituirse como pueblo. Se quebró el orden social y en cosa de días estamos asistiendo a una politización de miles hacia millones de chilenas y chilenos. Están cayendo los mitos. Las clases dominantes y las élites intentan, con todo tipo de artilugio, defenderse, intentan engañar sobre cuál es la naturaleza del conflicto más de fondo que vive el pueblo chileno en las calles, en la autoconvocatoria, en los cabildos, en las movilizaciones, en los sindicatos. En poco tiempo la política volvió a las calles, volvió al pueblo, está en disputa, volvió a las sedes sindicales, volvió a los lugares donde se empieza a deliberar para retomar y reconstituir la conciencia del pueblo. Este es el sentido constituyente. Este es el sentido de un proceso en que el pueblo se está reconstituyendo primero en el sentido de pueblo, y eso es parte del proceso de la disputa, de la puja, de la reconstitución constituyente de Chile hoy. La asamblea constituyente es también el inicio de un proceso de recuperación del carácter democrático de Chile. El inicio de un proceso de reconstitución, si lo logramos, de la lucha por un nuevo modelo de desarrollo distinto al neoliberal, al capitalismo salvaje que ha dominado Chile, no sólo por la dictadura, la cuarta revolución capitalista que efectuó la dictadura cívico-militar, sino por su profundización de los llamados años de la post-dictadura o de la transición hasta la fecha. Y esto es la puja central que nos tiene a todas y a todos en este debate, que tiene que ver con la movilización social, con la autoconmacotaria, con la discusión, incluso en la que tuvieron que hacerse cargo un Congreso que es parte de la crisis de representación, también con la elite del Partido del Poder o del Partido del Orden, que tuvo que hacerse cargo de la demanda y de la movilización por una asamblea constituyente, aún cambiándole el nombre, tratando de tergiversarla, tratando de ponerle traba que este acuerdo es purio en el Congreso, que no es todo el Congreso tampoco. Yo quiero situar muy brevemente cuáles son los hitos de esta lucha porque creo que la reconstitución de la memoria histórica es también parte de este debate. En agosto de 1985, el mal llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, convocado por el Cardenal Frenno, terminó por sepultar en una parte importante de la oposición política de la época la demanda por la asamblea constituyente para una nueva constitución. El acuerdo es purio en aquel entonces que firmó Andrés Alamán, el mismo que ha salido a defender los dos tercios como precondición del acuerdo al Partido del Orden en el Congreso, hasta luego sepultó la demanda por asamblea constituyente, concentrándose ese sector de oposición en lo que ustedes se acordarán eran las llamadas medidas inmediatas para la transición hacia la plena democracia. Eso significó, en lo esencial además de esto, desmovilizar, aislar a sectores de la izquierda que estaban en contra de aquella política, pero particularmente también desmovilizar al entonces equivalente histórico a la unidad social que era la Asamblea de la Civilidad. Luego de eso, vino el plebiscito, ya en la lógica institucional, más allá de la disputa del no hasta vencer, del sí y el no. Y recuerden que luego de eso, tuvimos el domingo 30 de julio de 1989 un fatídico, oscuro referéndum de reforma constitucional que se hizo a espaldas del pueblo, al cual participó una parte de la partidocracia también, opositora de la época, que terminó por consolidar supuestamente la constitución de 1980, espuria de la dictadura, en el proceso de la llamada transición o de la postdemocracia, prefiero llamarla así. Luego, ha venido la puja que ya conocemos, un Estado no solo que se esquivarizó, un país que perdió la soberanía económica en prácticamente todos los ámbitos de Chile, en todos los ámbitos productivos. Un país construido sobre más de 29 tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión en favor de las grandes corporaciones económicas, las corporaciones internacionales, que ha privatizado el mar, que ha privatizado progresivamente nuestra industria, liquidando las industrias nacionales, que ha privatizado también en la tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos, minerales, y que ha hecho una transferencia gigantesca de millones de millones y de billones de dólares del sector público hacia el sector privado, a ver de la privatización y la concentración de la propiedad central. en el año 2007 constituimos un grupo de compañeras y compañeros y gente muy amplia, muchos de los cuales están acá, el Movimiento Ciudadano por una Asamblea Constituyente, hace 12 años. Y han pasado muchos tiempos desde esa lucha, que es una lucha múltiple de muchos sectores. Recordemos algunos elementos centrales en esto, que son los hitos que no los voy a volver a recordar porque son hitos fundantes de esta lucha del Movimiento Estudiantil, del ágil o Movimiento de los Trabajadores, de las regiones, recuerden las movilizaciones gigantescas de las propias regiones, ¿no? También de la lucha por el no más AFP en contra del corazón del modelo de acumulación de desarrollo, que son los recursos gigantescos de todas y todos nosotros, de nuestras pensiones, con los cuales se ha construido la arquitectura misma de este modelo de acumulación de desarrollo injusto que estamos poniendo en cuestión, no solo en las calles, sino ahora institucionalmente por la discusión de la Constitución. Y esto es el tema central. Recuerden después, entre el 2006 al 2007, marca C, los encuentros y el inicio de movilizaciones más amplias por una Asamblea Constituyente. Nosotras y nosotros mismos, por ejemplo, como Fundación Constituyente 21, junto a otras organizaciones, muchísimas, hicimos escuelas de monitoras y monitores para la Asamblea Constituyente, dictada por compañeras y compañeros dirigentes sociales de no más AFP, de dirigentes sociales de distintos ámbitos y espacios. Y luego vino otra defraudación más, el famoso proceso constituyente del gobierno a la doctora Bachelet. Porque no solo fue defraudar la demanda nacional por una Asamblea Constituyente, recuerden que fue con una modificación y que fue incorporado como parte del presupuesto nacional en 2016, en 2016, en 2017, el llamado proceso constituyente. Nunca quisieron, quienes gobernaron en ese gobierno, quisieron definir el tema de una Asamblea Constituyente y lo definieron que era un tema meramente de un mecanismo, cuando se trataba del tema de la reconstitución de la soberanía de la Asamblea Constituyente. No es un mero mecanismo, pero no solo eso, dividieron al movimiento por la Asamblea Constituyente, generaron una falta expectativa que millones, miles de compatriotas, compañeras y compañeros y muchas personas creyeron de buena fe de que querían una Asamblea Constituyente y de que iban a abrir un proceso constituyente y miren lo que pasó la doctora Bachelet antes de irse, cuatro días antes, faltándole el respeto también a este pueblo, mandó un supuesto proyecto constitucional hecho en Chagallos y Medianoche que tampoco tuvo más participación que más de 20.000 personas, mucho menos que los propios cabildos autoconvocados y las asambleas que hemos tenido en este periodo. Y así llegamos al 18 de octubre y a todo este proceso que no tengo por qué extenderme más porque todas y todos somos parte y somos protagonistas también y esperamos seguir haciéndolo respecto a este proceso. Pero yo creo que aquí hay tres cuestiones centrales sobre las cuales quisiera aportar y sobre las cuales se ha planteado acá sobre lo que es el constitucionalismo social, sobre lo que debe impregnar en lo esencial la disputa de una asamblea constituyente con la reconstitución de la soberanía fundante y originaria en el pueblo chileno para el inicio, un cambio de una constitución para el inicio de la disputa por el cambio del modelo económico e institucional en Chile. Porque esto es el inicio, incluso teniendo una nueva constitución, por supuesto. tenemos claro el adversario que tenemos aquí. Tenemos un adversario político, institucional, económico, militar que ha generado una forma de acumulación gigantesca en este país que ha usado y profundizado instituciones bajo la lógica de una democracia oligarquizada y de baja intensidad en todos los planos institucionales institucionales y de las formas de relación entre incluso el centro y las regiones al interior de las propias estructuras institucionales desde los municipios hacia arriba o hacia los lados. Y este es el sentido, me quedan cinco minutos y termino, este es el sentido de la disputa que estamos. Por eso desde unidad social hemos trabajado en una comisión pero que recoge estas luchas. no es una comisión de que está recogiendo a un grupo de expertos, hoy día estamos llenos de expertos y no lo digo en este ámbito, aquí necesitamos más expertos y más expertos desde el lado del campo popular por supuesto y lo más amplio posible pero se han fijado que ahora las élites e incluso aquellos que están llenos de expertos todo el mundo opinando por sobre el pueblo chileno opinando por sobre las organizaciones del aire los trabajadores de los movimientos sociales porque hoy día la palabra es volver a tomarse la palabra volver a ser protagonista volver a ser vanguardia social en este debate en esta lucha en estos contenidos por eso está la disputa por la asamblea constituyente es parte de la lucha movilizada no es un problema solo de mecanismo no es solo un problema de desacuerdo por el mecanismo establecido entre cuatro paredes por la lógica de una institución que se defiende a sí misma que es parte del problema como es el congreso es parte del problema lo que tenemos que cambiar también es esa forma de constitución del congreso y de las instituciones de Chile partiendo por supuesto del tribunal constitucional y toda esa institucionalidad que es la que garantiza el modelo de desarrollo de acumulación capitalista y de concentración de la propiedad y en definitiva que nos ha privado del sentido mismo de la soberanía de la patria porque lo que está en juego en esta disputa por la asamblea constituyente por la nueva constitución no solo es el cambio sino que es el inicio es la profundidad del sentido de recuperar la patria para todas y para todos muchas gracias aplausos 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 aplausos